Por su parte, los directivos de las juntas comunales de los sectores Fátima y Santander fueron críticos con el gobierno local. Uno de los directivos hizo énfasis por la ausencia de juntas comunales, la apatía y desgano por concurrir a este tipo de reuniones. La presencia reducida al máximo, tocó esperar una hora para que al final de ese tiempo solamente contestáramos a la lista 42 personas de las 100 posibles juntas de acción comunal que estamos legalmente inscritos y participando en el ejercicio de la acción comunal en San Gil. Eso es preocupante y tenemos que revisar en dónde está el meollo del asunto, por qué la gente no está asistiendo a estas asambleas. También el directivo dijo que el gobierno local no les ha ayudado mayor cosa, hizo referencia a la falta de mantenimiento al Parque Fátima para que se convirtiera en un centro deportivo, además la falta de cámaras de seguridad, así como el hecho de que se le había solicitado que la carrera séptima no se le quitara el empedrado y que mejor se le hiciera un pavimento en concreto rígido, petición que no fue escuchada, insistió el directivo. La gente se queja, es del poco respaldo de la administración municipal. Fíjese que por ahí hay una tutela que se pasó para hacer que la administración cumpla con la ley que era recibir a los dignatarios de las acciones comunales, a sus presidentes, mínimo dos veces al mes en horarios, en días no laborales. Eso no se cumple nunca, no lo han cumplido. Y tener que acudir a acciones judiciales, me parece que eso no es lo correcto. Aquí también, de pronto, ahí está también algún aporte a la desidia y a la desesperanza que tiene la gente en sus acciones comunales, porque si uno no encuentra el respaldo en su primera autoridad, no encuentra el apoyo en la administración municipal, pues ahí también eso cunde y eso transmite poca energía a los demás miembros. El señor directivo de la Junta Comunal del Barrio Santander dijo que se había hecho la promesa por parte del gobierno local para instalar un puente en el paso peligroso de la Avenida Santander frente al antiguo Seguro Social. Que íbamos a gestionar los reutores de velocidad. Los reutores de velocidad resulté yo gestionándolos y duré cuatro años tras de eso hasta que por fin conseguí que se hicieran los reutores de velocidad. En cuanto al puente, eso no se hizo absolutamente nada. El alcalde me dio a mí, después de que me esperé un poco de tiempo para ver si nos ayudaba con el salón comunal, el alcalde me dio un permiso para que yo, con un plano que me regaló un ingeniero, hiciera un salón comunal de acuerdo a ese plano y me dio el permiso. Me lo dio firmado. Pero en ese mismo permiso que me dio, me dijo que no me daba un peso para el salón comunal porque el municipio no contaba con ni un peso. Entonces, ahí yo veo que si hubo plata para otras muchas cosas, ¿por qué también no hubo plata para llevar a un salón comunal que es tan necesario en un barrio? Que no solo se va a beneficiar el barrio, sino se van a beneficiar muchos barrios. Según las estadísticas, a la Asociación Municipal de Juntas Comunales pertenecen 58 juntas urbanas y 37 del sector rural para un total de 95 juntas.